Hola amigos, hi friends, we are here in the grocery store. Estamos aquí en el supermercado. I am going to do a fruit salad. I am going to make an excellent healthy recipe. Voy a hacer una muy buena saludable receta. Vamos a comprar. We are going to buy. The first thing in the list, la primera en la lista, they are bananas. Bananos. When it's too many, we say bananos. Because I need four. Necesito cuatro. We say bananos. When it's only one, we say banano. Many is bananos. Only one, banano. In some places, they call plátano. That's the correct word. Plátanos is the same like banana. Bananos or plátanos. Next one in the list is fishes. Duraznos. We need two. Necesitamos dos. Duraznos. Duraznos. Muy bien. Next strawberries. We need four. Necesitamos cuatro. Fresas. Una. Smell good. Because it's a really good quality. Huele muy rico porque es de buena calidad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Fresas. 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 Exactamente. Muy bien. And then I need apples. Manzanas. Manzanas. We need two. Dos. Una. Dos. Smell good too. Huele muy rico. And then I need two orange. Dos naranjas. Naranjas. Muy bien. Estás haciendo muy bien. We are doing really good. Naranjas. And then we need two pears. And lemon. That is for the fruits. Eso es solo para las frutas. And let me check my recipe. Déjame mirar. And yogurt. We are going to put yogurt. That's it. It's todo. Now we need to pay. Naranjas. Lemon. Un. E. Bananas. Yogurt. Duraznos. Manzanas. Fresas. ¡Listos! 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 Gracias.